Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcazar de San Juan. El Ayuntamiento de Alcazariño sigue renovando su parque móvil. En esta ocasión han sido tres los nuevos vehículos que se incluyen en una flota de 58 vehículos en total. La alcaldesa Rosa Melchor ha presentado los nuevos vehículos adquiridos por el consistorio alcazareño. Se trata de tres, dos para la señalización y uno para obras y que tienen un importe total de 30.000 euros al tratarse de vehículos kilómetro cero. Como verán son unos precios muy asequibles que mejoran muchísimo nuestra flota y además hace otras dos cosas que en realidad es el objetivo fundamental. Mejora la calidad en la prestación de todos los servicios porque mejora efectivamente entre otras cuestiones la seguridad vial y la seguridad de los trabajadores que los utilizan. La seguridad laboral está en nuestra línea de trabajo decía la alcaldesa que ponía más ejemplos donde se ha actuado para proteger la salud de los trabajadores. La sustitución de las coberturas de las lápidas del cementerio por un material menos pesado que hace efectivamente que tengan que esforzarse menos y por lo tanto hay menos bajas por accidentes laborales o por algún tipo de lesiones frutos de este trabajo. También en el propio cementerio ese buggy, ese vehículo que ayuda también al transporte de los filtros. Y fuera de ese servicio también se han tomado otras medidas como las líneas de vida, la mejora en la herramienta de los carpinteros. Por lo tanto estamos avanzando en esa línea, en esa línea que les decía que tiene dos objetivos. La mejora en la prestación de los servicios y la garantía también en las condiciones de trabajo de los empleados municipales. Estos nuevos vehículos vienen para reforzar la seguridad vial tal y como recomienda la Dirección General de Tráfico. Si nos recomiendan desde la DGT constantemente que haya una renovación del parque móvil en general porque eso mejora la no contaminación, evita más accidentes de tráfico, que también lógicamente las cuestiones mecánicas y técnicas influyen e intervienen en ellos, nosotros hemos hecho una apuesta clara en cuanto al parque móvil general y no solo de los servicios, como ha ocurrido también con los coches de la policía, que también se han sustituido y se van sustituyendo, sino también con los vehículos más grandes que tiene el parque móvil del ayuntamiento. La alcaldesa recordaba también la renovación de los dos autobuses híbridos adquiridos con los fondos FEDER y que los ciudadanos utilizamos de manera gratuita desde hace dos años y que ha duplicado el número de usuarios. De hecho, sin contar el 2020, obviamente porque es una excepción que la pandemia distorsionó los datos, no solo de este asunto sino de todos ellos, veníamos teniendo desde el año 2018 aproximadamente unos 94.000 usuarios anuales y en este año 2022 hemos rozado casi los 130.000, superan los 120.000 usuarios, eso significa que cada vez los vecinos y vecinas de Alcázar estamos más concienciados de la mejora que significa el uso del transporte público y más en este caso, que para que efectivamente estimular a los propios usuarios, mucho antes de que otras administraciones, como ha ocurrido con la Administración General en el bono del transporte ferroviario, nosotros en Alcázar de San Juan desde el año 2020 ya tenemos el transporte colectivo público gratuito para todos los vecinos y vecinas de Alcázar y por supuesto para todos aquellos que vienen a la ciudad a cualquier tipo de trámite o a compartir con nosotros fiestas y que lógicamente pueden utilizarlo y pueden hacerlo también de manera gratuita. 58 son los vehículos municipales en total, de los que 12 se han renovado en los dos últimos años. Para los próximos meses se espera la llegada de motos para la policía. Nuevo premio para el servicio de oftalmología del Hospital Mancha Centro. La prestigiosísima Academia Americana de Oftalmología les ha premiado de nuevo este año. La Academia Americana de Oftalmología, la asociación de médicos y cirujanos oftalmológicos más grande e importante del mundo, ha otorgado al Hospital Mancha Centro el segundo premio de su certamen mundial de vídeos de 2022. Este premio se debe a la utilización de una técnica quirúrgica que reconstruye un ojo previamente operado de cataratas tras haber sufrido un gravísimo traumatismo ocular. Bueno, esto es una cosa muy oftalmológica. Consiste en que pacientes que están operados de catarata, si sufren un traumatismo muy importante, pueden perder el iris porque sale por la incisión previa que se había hecho en la cirugía. Antes era más frecuente porque las incisiones eran más grandes y hemos ido reduciendo con el paso de los años y ahora estamos operando en la mayor parte de los centros por dos milímetros, hacemos todo el procedimiento. Bueno, pues se pierde el iris, se arranca cuando hay un traumatismo contuso muy importante y también se puede usar la lente intracular y el complejo sacolente. La aniridia tiene graves consecuencias funcionales al perderse el diagrama iridiano que regula la cantidad de luz que entra al ojo. Además, carecer de iris también acarrea problemas estéticos, ya que el ojo parece de color negro algo especialmente llamativo, sobre todo en personas con ojos de iris claros. La técnica de recolocación del saco cristalino utilizado por el doctor del Valle permite la colocación de un iris artificial. Bueno, hemos hecho una cosa para salir del paso en esa ocasión, si era restablecer más o menos el complejo con la lente que se había descolocado, dislocado y además permitir esa recolocación un iris artificial pero que no fuera suturado para que el paciente tuviera menos problemas a lo largo de su vida. Es destacable que en un hospital de gestión pública y que ni siquiera está en una capital de provincia, como es el Mancha Centro, reciba un premio de la Academia Americana de Ophthalmología. Pues nuestro ideario como servicio es que la mejor ophthalmología puede ser ofertada a nuestros pacientes, porque creemos que para defender la sanidad pública debemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos y las mejores técnicas que estén disponibles para cualquiera, independientemente de su nivel social o económico. Entonces me parece una pregunta muy pertinente porque en el fondo el hecho de ser reconocidos por la Academia Americana de Ophthalmología, una de las sociedades más prestigiosas del mundo, de alguna forma defiende el trabajo, no de nosotros sino de muchos profesionales en la sanidad pública española, que hasta la fecha ha podido codearse con grandes centros privados o con institutos de ophthalmología, en este caso en particular, que tienen muchísimos recursos económicos. Y es que es la segunda vez que la Academia Americana de Ophthalmología concede un premio al servicio de ophthalmología del Hospital Mancha Centro en su certamen del año pasado por la cirugía propuesta, también por el doctor González del Valle, también lo hacía en lo que se compara como los Oscars de la ophthalmología. Sí, es una forma de hablar, los Oscars siempre es el referente cinematográfico y nosotros esto para poder dar a conocer lo que hacemos, pues hemos usado el formato vídeo, porque es un formato muy usado en cirugía, porque es muy realista y muy fácil de entender las maniobras. Entonces en los servicios quirúrgicos el vídeo tiene mucho protagonismo en las últimas décadas. Y efectivamente se puede hablar así, pero bueno, para nosotros no es tanto el premio, como digo, sino como ese reconocimiento y poner en valor, pues eso, que en un humilde rincón de la mancha, pues podamos codearnos con grandes especialistas muy reconocidas internacionalmente y que han apostado en la mayor parte de los casos por otro tipo de medicina. Además de Fernando González del Valle, los coautores de la comunicación premiada fueron las y los doctores Antonio Arias Palomero, Laura García Filoso Moraleda, Virginia Hernández Ortega y Sonia López Romero Moraleda. El presidente Emiliano García Paje ha presentado el plan Investiga, un plan financiado con fondos europeos. El programa Investigo Castilla-La Mancha, presentado en la fábrica de armas de Toledo, está incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea. El presidente considera que este programa ha permitido contratar a 132 jóvenes investigadores en 19 empresas, ha funcionado bien y debe ser ampliado. Crearemos un instrumento financiero para poder invertir en creación de empleo y en creación de empresas en Castilla-La Mancha, no menos de 500 millones de euros en los próximos años. Por medios no nos van a faltar, no nos van a pillar en el renuncio de que no sabemos qué hacer con el dinero. Respecto al ámbito competencial de las universidades en todo el Estado, García Paje se ha mostrado contrario a una parte del texto de la nueva ley en la que se abre la posibilidad de que los claustros puedan emitir pronunciamientos ideológicos. Por eso confía en que la ley será devuelta al Gobierno por el Senado. Esto es grave. Eso solo se hace para defender lo que pasó en algunos restaurados y en algunos claustros en Cataluña, con el proceso de independencia. Y eso no lo puede amparar una ley. Se sale por completo del marco constitucional con este y con el Tribunal Constitucional que venga. Esto no tiene vuelta. El presidente regional destacó el papel que la universidad ha tenido en los conflictos relativos al agua, aunque ha reiterado que su Gobierno es favorable a un gran acuerdo sobre el agua en todo el país. Hemos pasado de perder los juicios a ganarlos. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque realmente hemos aplicado el sentido común. Y eso es lo que tiene que haber en España, el sentido común para ordenar el poco agua que hay entre todos. El jefe del Ejecutivo Autonómico asegura que la defensa de los derechos del agua y concretamente sobre el caudal ecológico mínimo del río Tajo no se basa en argumentos ideológicos, sino en causas científicas. No es un problema de la derecha ni de la izquierda, ni del centro, ni del pensionista, ni del medio pensionista. El problema es que ya hemos tenido que llegar a defender nuestros intereses en el Tribunal Supremo. Y al Supremo no se le convencen con argumentos políticos, se le convencen con razonamientos, primero legales y fundamentalmente legales, pero también razonados y técnicamente argumentados. Que no es un chiste el cambio climático, que es serio. Y que no se puede considerar, salvo que uno esté muy mal, muy mal, en términos científicos, no se puede considerar que el agua que sale por las depuradoras se entienda que es el caudal mínimo de un río. Por favor. En este acto de presentación también estaban presentes el rector de la Universidad Regional, Julián Garde, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien recordó que desde el año 2015 se ha incrementado en un 67% la inversión en I+.D. y que se ha logrado la inserción laboral de 10.000 jóvenes a través de diferentes programas. Con gran entusiasmo se está preparando San Antón en nuestra ciudad. Y para que todo salga bien, y sobre todo para asegurar la propia seguridad nuestra y la de los edificios que nos rodean, la policía local siempre nos invita a seguir unas normas específicas. Dice un refrán que hasta San Antón pascuas son, y en Alcázar añadimos también San Sebastián. Estas fiestas tan populares que celebramos en dos fines de semana consecutivos tienen por costumbre encender hogueras la noche del sábado. La de San Antón será el próximo día 14 y la de San Sebastián el sábado siguiente, el día 21. Para garantizar la seguridad de todos, así como de los bienes que se encuentran cerca de las hogueras, la policía local ha difundido un comunicado para recordarlas, porque son similares a las de años anteriores. Comienzan por la obligatoriedad de que en cada hoguera haya una persona mayor de edad que se responsabilice de la seguridad. Se prohíbe rigurosamente realizar fuegos en las calzadas de aglomerado asfáltico por el daño que el calor produce en estos pavimentos. Queda totalmente prohibido encender hogueras en la proximidad de edificios, postes o báculos de alumbrado, mobiliario urbano, vehículos, árboles, jardines, cables eléctricos o cualquier elemento que pueda resultar dañado. Se debe limitar el perímetro y la cantidad de madera o elementos combustibles de cada hoguera para que pueda controlarse con rapidez. Estas son las normas a lo que debemos añadir como para todo el sentido común. El esfuerzo al final siempre se reconoce. Así ha pasado con las chicas de la Independiente, que tras mucho luchar, por fin, han conseguido recoger lo sembrado. El Año Nuevo, o quizás los Reyes Magos, les han traído suerte al fin a las jugadoras del Independiente, que a pesar del esfuerzo y el trabajo incansable que vienen desarrollando durante toda esta temporada, veían como la nueva categoría se les hacía muy cuesta arriba y la victoria se les resistía. El pasado fin de semana, al fin lograban sumar tres nuevos puntos y ya van seis, en casa y frente al calvo sotelo de Puerto Llano. Y lo cierto es que las industriales no se lo pusieron nada fácil a las de Millán y Juanjo, presentando un conjunto sólido, muy batallador, que quiso aprovecharse de la gran asignatura pendiente de las alcazareñas, la falta de gol, a pesar de que crear ocasiones, las crean. El primer tanto llegaba en el minuto nueve. Era para las visitantes. Lucía García adelantaba al conjunto de Puerto Llano y lograrían irse al descanso con el marcador favorable gracias a ese gol. Pero en la segunda parte, el Independiente siguió luchando por los puntos y el esfuerzo acabó dando sus frutos. Para empezar, Inés lograba devolver las tablas al Luminoso a los 14 minutos de la reanudación del partido. Esto levantó la moral entre las filas locales que se creyeron capaces de la victoria. Así llegaría el segundo gol, esta vez, de la que nunca falla, María Moral subía el 2-1 al marcador en el minuto 67. Un resultado con el que se llegaba al final del partido, logrando así los tres primeros puntos del año. El Independiente se mantiene en la decimosegunda posición de la tabla, pero se despega del Miguel Turreño, penúltimas, y se pone a un solo punto del Unión Tomelloso, que ocupa ya puestos de salvación. El próximo sábado, las de Millán Sierra y Juanjo Gómez se desplazan hasta Cuenca para enfrentarse al Conquense, décimas clasificadas. Y vamos ya con la información del tiempo. Muchísimas gracias por su atención, que disfruten del día. Y nos vemos mañana aquí, en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. ¡Gracias!